Brasil, Gaúcho da Copa se convirtió en un ícono de los mundiales, el aficionado de la selección brasileña los acompañó fielmente desde el Mundial Italia 1990 hasta el último Mundial, en 2014. El hombre conocido como el aficionado más famoso de Brasil, perdió la vida en el año 2015, víctima del cáncer, pero su pasión por los mundiales y por su equipo no murieron, pues heredó su afición a sus hijos quienes están presentes en el Mundial Rusia 2018 y llevaron consigo el característico sombrero de Gaúcho, su copa y su pasión por el fútbol. El aficionado vivió, vibró y lloró siete mundiales al lado de su amada selección, de los cuales, en dos ocasiones la observó coronarse campeona. La imagen de Gaúcho da Copa abrazando una copa y llorando en las gradas dio la vuelta al mundo y se convirtió en símbolo de la fidelidad y pasión por el balón-pie. El día de hoy sus hijos se encuentran apoyando a Brasil en su batalla contra Suiza, en esta nota, Brasil Gaúcho da Copa aficionado.